Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Trensig World 2 y 3, pero bueno, los llamaremos como el 2, pero lo pondré en las dos listas Y es de cómo arrancar el ICE 1, creo que se llama Vale, esto no es, me cago en todo, me he equivocado Bueno, yo lo llamo ICE 1, pero no sé cómo se llama en realidad, pero es este, el BR-406DB Así que nada, vamos a ir aquí, con el primero Vale, lo primero, tenéis esto aquí, es lo que os sale, vale Entonces, para arrancar esto en adelante, vale, lo usáis con las teclas o así mismamente, ya como queráis, vale Pero bueno, yo lo hago así porque me es más cómodo Primero, bueno, encendemos luces de la cabina y del tren, vaya Segundo, tenéis esto en rojo, vale Entonces, lo que tenéis que hacer es ponerlo en azul Entonces, para eso, levantamos esto de aquí Y el fusible también Y ya está, ya tenéis energía, vale Ya sonido el ruido de islo este Mirá que se está, esto arrancando Esto lo ponéis si queréis Para tener más intimidad, porque esto se os cierra, vale Vale, esto no se vuelve el retorio Vale, si lo queréis poner, ya es cosa vuestra Vale, entonces ahora hacíamos esto Bueno, abrimos puertas Para poner las luces del tren de los pasajeros 5, 5, 0 El AFV, que es esto de aquí Lo voy a poner ya, 40 Para encenderlo Es 9, 6 y 0 directamente Ya está Vale, y mientras Vienen la gente Os voy a enseñar el tren, vale Que bueno, hay gente y tal Bueno, para que lo veáis un poco desde fuera Bueno, para que sepáis que podéis ir a las vías, tranquilamente Si viene un tren, no sé si es otro peñal No lo sé, porque no lo he podido probar Pero bueno Bueno, ahora fuera bromas Esto No lo podéis quitar Desde dentro del tren sería Pero bueno Eso es lo que tengo también, pero bueno Para que veáis un poco esto Y tal Bueno, y si eso lo pondré yo de 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 banner Del vídeo Bueno, os voy a enseñar un poco el tren Vale Un poco normalito, pero es grande Tiene hasta baños y todo Cosa que interesante Y tiene hasta 100 vips y todo O sea, interesante, la verdad Vale Pues ahora nada Sería arrancar y ponerse aquí Epa, espérate Creo que cerro puertas Ya se me olvidaba Y ahora sí Procedemos a Arrancar Y ya estaría, señores Esto es todo Bueno, aquí ¿Veis los trenes y tal? El ruido Es como si fuera real, tío Madre de Dios Qué pasada, tío Bueno, el paisaje Ya ni te cuento Aunque prefiero la otra ruta Que es más larga Aquí si hacéis así Pues veis a la gente Dentro del tren Pero bueno En fin, que esto es todo Así que nada Nos vemos en otro vídeo Chao Chao Chao